En el primer cuatrimestre ya de este año, del año 2022, se han monetizado 205.3 millones de bolivianos en distintas mercaderías que son comisadas por la actividad ilegal del contrabando, lo que ha significado un incremento porcentual del valor en 32,8% respecto a la gestión 2021. De esa manera, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este martes que durante el primer cuatrimestre de la presente gestión, el decomiso de productos de contrabando se incrementó en un 32% en relación a la gestión pasada. La autoridad indicó que la monetización de los productos de la lucha contra el contrabando es por el decomiso de 904 vehículos, electrodomésticos, celulares, alimentos, ropa y otros productos. En número de operativos, hay que señalar también que en este primer cuatrimestre se han realizado 3.477 operativos, que representa un 47,9% más de lo que se ha hecho en la gestión 2021. Finalmente, indicó que el gobierno trabaja en el plan de seguridad alimentaria para evitar la exportación de maíz, soya y ganado en pie. ¡Gracias!